Hace meses atrás le habíamos presentado una amable noticia en donde un grupo de jóvenes encabezados por Fernanda Treviño habían instalado en el norte de la ciudad de Saltillo un contenedor en el cual usted podía dejar ropa, juguetes, calzado en buen estado para dirigirlo a las personas más necesitadas. Bueno, pues gracias al éxito de esta campaña se va a instalar un nuevo contenedor. Bajo el lema C1 Rayo de Luz, Ana Fernanda Treviño Siller llevó a cabo la instalación del segundo contenedor de apoyo para personas vulnerables el cual se encuentra ubicado sobre el boulevard Venustiano Carranza antes de Pedro Figueroa. Dichas estructuras tienen como objetivo recibir ropa, zapatos, juguetes y cobijas en buen estado que puedan ser utilizadas por personas en condición de calle o que por alguna circunstancia requieran de indumentaria. Esta iniciativa surge de poder ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y pues mi idea es poner muchos contenedores en toda la ciudad, este ya es el segundo y pues también quiero agradecer a Zócalo y a las papas que me apoyaron en poner este nuevo contenedor porque estoy en búsqueda de patrocinios. A decir de la entrevistada, a futuro se pretende contar con 35 contenedores que podrían ser instalados con la ayuda de empresarios que deseen sumarse a la fabricación de los mismos. He donado ya muchos contenedores, haz cuenta que yo les marco a la asociación y ellos pasan por ella y pues le dono todo un contenedor. Y pues los invitamos a que sigan apoyando en esta iniciativa, que cualquier cosa que ya no les quede pues a otro le puede dar un uso. Recordó que Hilos de Luz es una iniciativa dedicada a compartir esperanza y apoyo con aquellos que viven en la oscuridad y en los márgenes de la sociedad por lo que con sus muestras de apoyo se busca iluminar su vida. Será el próximo sábado cuando se inaugure de forma oficial el contenedor que desde este miércoles empezó a recibir donativos. Con imágenes de Luis Antonio Durón para Telezócalo Teresa Quirós.